A tu 6 Vamos, vamos, vamos Entendido En posición Vamos, rápido Afirmativo Enemigo, enemigo, enemigo Enemigo bloqueado Venid conmigo Si, señor Contacto, contacto El enemigo ha caído No se puede Contacto, contacto El enemigo ha caído Va a empezar el ruido Que se estaba empezando a dar bien Pero, pero Acabo de palmar Seguid en vuestros puestos A la espera Acabo de palmar Lo he oído Estamos contigo Esperad A la espera Vamos a empezar bien Situando a los tíos Vamos para allá Y cuando se asome Y cuando se asome el primero Que ellos pasen Hostia, estos resisten balas Y además tienen gafitas de visión térmica Estos Estos Los cabrones Vamos Es especiales, dice Un plasazo, están tirando ya Mírale, mírales Ellos también tienen granadas, ¿no? Entiendo Las granadas gafas Con lo cual ellos pueden ver a través del gas Entiendo Si está bien programado esto ¿Qué ha sido eso? ¿Una trampa? Ha sido asesinado Hostias ¿Qué cojones ha sido eso? No sé, pero tenía Tenía mala pinta Vamos a poner aquí el escudito Porque el escudito va a ser muy útil Está más roto que No sé, el juego no es justo Vamos a hacer nosotros Enemigo, enemigo, enemigo eliminado De prisa Recibido Contacto con Tango En posición Ahí te va Un regalo Un regalito Míralo, es que había ahí como una especie de trampa Que ahora se ha debido de activar Me ha pasado mi compañero Habrá más, ¿no? Entiendo Casi hay un cabrón ahí Vamos un rato Hacia allí Recibido En posición Aquí Otro arma Este arma Tiene una mira que tiene buena pinta Pero Mantener la posición Voy a dar mi querida Aca 47 Voy para allá En posición Vamos, vamos, vamos Copiado No tenemos prisa Vamos a llegar En posición Y aquí ya hay una puerta, ¿no? Vamos a ver si hay alguien Listos para entrar Nos abrimos paso En posición Y no aparece Abrir y despejar Señor Hay un tango Pues sí Hay gente Estamos luego Fondo inciso Hay que la caída No es que habrá entrado Por el lateral Lo mismo, ¿no? Estoy con la granada Es match ¿Eso qué es arena? ¿O qué es eso? ¿O gas pimienta? ¿Qué cojones es eso? Ayúdate Yo haré ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuidado con los ojos! ¡Quítate la gana! ¡Ayúdame! 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 Bueno, 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 bueno ¿Cómo está la cosa? Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Eso nos va a costar Llegar a la furgoneta, ¿no? Vamos 80 y pico metros, pero Va a costar lo suyo Vamos, rápido En marcha Qué cabrón es En posición Con el agua de la mano ¡Pónganse a cubierto! No, mierda Me he equivocado Me he cagado en la puta ¡Ja, mierda! Me he tirado la granada ahí Porque le he dado Le he dado al botón Ven, vede a la ¡Mierda! Siempre tiran una granada El compañero se tambalea Da igual Porque tenemos las fitas Recargando Otro A ver si hay otro Sí, sí Si caso más, sí Tiene que haber otro al fondo Nos tiran un flash Sigue ahí, ¿no? No, no, no Ya está Este combate está dominadísimo Ya Aquí no había nadie Y ahora en vez de entrar por aquí Vamos a ir por el lateral Yo creo que ha sido el error antes Abajo con esa puerta Nos abrimos paso Mírale, uff Hay un tío ahí Entrad y despejad Poniendo una carga A ver si hay otro Fue el vuelo De contacto Con taco Recargando No hay nada Vamos, vamos, vamos Vale, vale Este lateral No me tengo que ir Recargando Hostia, nos han tirado la granadita ahí, ¿no? Y tiene que quedar otro por aquí Hostia, ese se ha librado Cabrón Dale Ya está Ya está La gracia que nos iba a dar más juego Pero nada, nada Esto está Esto está Tengo que pelear constantemente Con el control de los tíos Marcho El personaje Continuamente les está Mandando cosas, tío El humito El humito Uy, una rodillita Rodillita Esperad Esperad Esperamos, Logan Estaba ahí puesto un poco cabrón Vamos, vamos, vamos Será un placer Si te lo ponen aquí Para matarte No te lo sabes Te asomas Y hasta lo oí Listos para entrar Nos abrimos para Hasta lo oí Vamos a ver Camarita primero Siempre Y avanzada la siguiente cobertura Y guardando progreso Perfecto Hostia, ahora sí Ahora sí Ahora sí te guarda Cada dos cortes del juego Las dos primeras misiones No Pero a partir de esta No sea solo la tercera Si consigues sobrevivir Este juego Las dos primeras misiones Ya El resto son un poco más fáciles No sé si esa es la lógica Del juego Pero Caídos cabrones ¡Policía! ¡Hostias! Han lanzado una granadita Pero bueno Eso es trampa, ¿no? Eso es un poco Joder Además ¿Quién lo ha tirado? Yo no lo he visto Vamos a tu seis Abajo con esa puerta Nos abrimos paso Pero mal que está El checkpoints Lo he oído Enemigo, enemigo Al suelo Recargando Acabad con ellos Acabad con ellos Atento Hay problemas Por ahí todavía Listos para entrar Nos abrimos paso En posición Abre, abre Abrid y despejar Lo haré Lo ven en las granadas, ¿eh? ¡Va y que la ha caído! Aquí te curo fácil Estás bien Tranquilo Abajo Joder Posición duele Abrid y despejar Abrid y despejar No me deja, ¿eh? No me deja Posición de defensa Vamos, vamos, vamos Estamos bajo fuego intenso ¿Alguien ha apuntado Los que llevamos? ¡A por ellos! Cambio de cargador Esa, ya sabe lo que toca, ¿no? Ya sabe lo que toca Hostia No puedo hacer nada Si estás en medio Abajo Con las cabezas Bien Mucho mejor Mucho mejor Gracias En posición Ya, abajo Hostia, no caen, ¿eh? No caen Vamos Voy para allá ¿Lista? Enemigo, enemigo Enemigo, enemigo Enemigo, ha dicho ¿Dónde, dónde, dónde? Reagrupaos aquí Recibido ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Listos para entrar! ¡Los abrimos paso! Eso se da por abajo, ¿no? En posición ¡Abrid y despejar! Pues jodas Pensamos Creo que no los enfrentamos Nos enfrentamos a ellos ahora, ¿no? Porque aquí no es Volver aquí Entendido Estamos contigo ¿Qué si hay que bajar? Joder, que se quejamos ¡Bajos rápido! Afirmativo Ahora, ahora le veremos las caras En posición Será un desigual Recibido En posición Podríamos haber hecho Una de la cuerda Quema Pero Iremos en pareja Hostia lo que hay ahí Hostia lo que hay ahí Granadita, granadita ¡Frag y despejamos! ¡Vayamos con otro bando! ¡Vamos! ¡Venga, hay que intentar! ¡Chicos, se ha cubierto! ¡La amenaza neutralizada! ¡Quieren que está herido! ¿Está herido? 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 ¡Hostias, hay! Ahí había otro Pero bueno ¡Hostias, hostias! Creía que no quedaban más Me cago de leche Me pone nervioso Que hay que Curarles cuanto antes Y así no Así no Así no se puede Nos abrimos paso ¡Contacto, contacto! ¡En posición! ¡Hostias! No me ha confiado a ella ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No, señor! ¡Nada, si estás en posición! ¡Vamos! ¡La actitud hemos observado! No me ha confiado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te estoy tirando, tío? ¿Vale con el gas mostaza este? ¡Vamos! ¡Ese se baja, ¿no? Por ahí ¡Vamos, vamos! O viene ¡En marcha! Ese cabrón se ha bajado Y si bajamos por aquí O la cuerda quema Ah, no, no, no y desde aquí podemos eliminarles un poco a los de abajo. Ahí hay otro. Eso no es granada, ¿no? Y flash, y venga. ¡Hostias! Una granada que viene. No se ve, no llega esto. Pero esta mirilla sí, esta mirilla sí. Ahora sí, ¿no? Ahora nos quema la cuerda, ¿no? ¡Hostias! ¡Muévete! ¡Moveo! ¡A tu bien! ¡El enemigo ha caído! ¡El enemigo ha caído! ¡Vamos! ¡Lánzala! ¡Moveo! ¡Hostias! Esa granada llevaba mi nombre. ¿Quién está contigo? Esa granada llevaba mi nombre. ¡Enemigo eliminado! Lo malo es que con el escudo se va muy lento. Voy a plantear en un momento. Hay un huevo aquí. Están en bajo. ¡Sigue disparando! ¡Necesito munición! Uy, sorpresa. ¡Sorpresa! Se abran por aquí, ¿no? No me voy a dejar curarles, ¿no? Sí. Déjame curarles, por favor. ¿Estás mejor? ¡Gracias! Están naranjitas. Te seguimos. Estás bien, tranquilo. Estoy bien, estoy bien. ¡Vamos, rápido! Recibido. En posición. ¡Moveo! Sí, señor. Seguro que se ha quedado ahí arriba, macho. ¡En posición! ¡Vamos! ¡Copiado! ¡Deprisa! Ya viene. ¡Esperad! ¡A la espera! ¡Vamos, rápido! ¡Lo haré! ¡En posición! ¡No voy a dispararos! ¡Deprisa! ¡Joder! Seguiden vuestros puestos. ¡A la espera! ¡Vamos, rápido! Entendido. ¡Recargando! ¡Nos abrimos paso mío de cargador! En posición. Anda, coño. Si tiene azul la cámara. ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Será un placer! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! Vamos, vamos, vamos Lo he oído, en posición ¿Ah? Aquí bajamos Pero hay que subir Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Ahí no se En posición He venido por ahí De prisa Recibido En posición A ver, a ver, a ver Esta escalera Por ahí no hay hueco De prisa Voy para allá En posición En posición Vamos a ver si es por el Por el pasillo este que hay a la izquierda Mantened la posición A la espera Vamos Copiado Por aquí No hemos ido Vamos, vamos, vamos Hacia allí Recibido Sí, sí Pero que vayan ellos primero Que no me fío Moveo En marcha No hay a ver aquí Alguna sorpresa De esas Inesperadas En posición No tiene que ser No tiene que ser Míralo Retirada Tío en bajo Ya Ya han sido ases... Tío Joder Han sido asesinado Dice Qué cabrón Así de buenas De risas Así de risas En posición Abrir y despejar Abrir y despejar Recibido Fuerzas especiales No le ve Ahí hay uno Pero no le ve Bueno, podemos intentar Ir limpiando aquí Joder Con las granadas Eso no ha llegado ¿Eh? No se queda a medias Desde aquí arriba Qué maravilla Nos hemos eliminado Muy rápido Todavía quedan por salir Un montón ¿Qué va a ser eso? En posición Van agachados los tíos Abajo con esa puerta Nos abrimos mazo En posición Abrir y despejar Abrir y despejar Señor Ahora por aquí Venid conmigo Confirmado Vamos Rápido Lo he oído Escuchan voces En posición No me hace falta mirar por la cámara Para saber que aquí hay alguien Mi Me quedan pocas frags Me quedan pocas frags ¿Me quedan pocas frags? Boy estas son pocas hemos salido aquí a pecho descubierto